Vamos a ir a un cobertizo. Para mí encuentro el auto acá. El Bugatti. Miren qué lindo cobertizo este. Pero qué bien construido que está este cobertizo. Pero miren qué hermoso cobertizo. Ah, qué linda camioneta. Una Defender. Una Defender. Decir que es la versión estándar y el motor es una garompa. Pero miren qué linda camioneta. Está mucho más lindo el cobertizo. El archivo config tiene que aparecer en la carpeta principal del juego. Tenés que buscarlo en la carpeta donde se instaló el juego. Tené cuidado lo que vayas a cambiar en el archivo config. Me parece que no me busco más el Bugatti. No sé cuánto me va a pedir, pero me va a pedir un huevo. No, para mí me pide 50, 60 lucas. Mirá lo que es este motor. La concha de Dios. No, mirá lo que es este motor. ¿Cuánto me pedirá? 2012 el auto. 133. Uh, me pide un montón. Uy, qué lejos que vamos a estar del millón. Me parece que hoy no llegamos al millón. Boludo, no puede ser. No puede ser que sea tan difícil llegar a un millón de dólares. Muchachos, tenemos proyecto para hoy. ¡Ay! Qué caro que sale el hijo de puta. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué hermosura, culiado! Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Esta patente de California se la vamos a sacar a la mierda. Acá en este taller solamente patente argentina, rey. Disculpame. Bueno, guachos, vamos a empezar con esta bestia. Vamos a pegarle, obviamente, la primer lavada. Vamos a ver qué color trae esto. Claro, es como trampa. Es hermoso porque el auto es hermoso. Entonces el color le queda hermoso al auto hermoso. Bueno, vamos a desarmar. No, 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 no. Arranquemos por eso. Che, qué hermoso color, boludo. Hace mucho que no pintamos un auto simplemente un gris oscuro. O sea, simplemente por decir, vamos a pintarlo así. ¿Qué carajo esta chapa? ¿Qué hijo de puta? ¿Ventanita? ¿Esto también? La puta que lo parió el que lo puso de otro color. Un tipo que odiaba el mundo entero puso esa parte de otro color. Vamos a ver. Está perfecto. Lo vamos a llevar acá. ¿El motor tendrá cárter? No, este no tiene ni en pedo. Ni por putas lo tiene. No, pero igual no tiene batería. Le falta el otro turbo. No, no, esto no arranca. No arranca. Vamos a ver si podemos reparar estas partes. Tuxi. Ah, mirá, esto no lo había reparado. Claro, si es un auto que lo compramos hecho recontra repija. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Dale mamá con tu tacata. Esas piezas de otro color me matan. Me mata por dentro que tenga unas piezas de otro color. Menos mal que después lo vamos a pintar todo de vuelta. Hashtag no al rosa. Vamos a sacar el motor. ¿Le saqué el aceite ya? ¿Le saqué esto? ¿Le saqué esto? ¡Qué asco, culiado! ¡Qué asco! ¿Esto tiene los clips? ¿Sabés qué tiene los clips? ¡Hijo de putas! Ese clip hay que tirarlo. Son todos clips. Ah, me parece que tengo guardados clips. Ah, encima. Este es el filtro de aire que hubiéramos comprado con tres estrellas. Bueno, pero estaba en la mierda el filtro. Así que me chupa las bolas. Este motor es increíble. Me parece que lo voy a pintar de negro. Esto lo podemos poner acá. Esto acá. Bueno, obviamente tengo que después... Tengo que ver que me permita poner bien todos los vidrios. Las luces tampoco las vamos a poner. Las luces las tenemos que comprar nuevas. Tengo que comprar todos los vidrios. Tengo que comprar las luces. Y una patente. Ok. Vamos a ver si esto tiene alguna... No tiene body. Tiene body. Opa. La concha de tu madre. Esto me encanta. Estas no. Me gustan más las comunes. Va, las comunes. Me gustan mucho más estas. Vamos a comprar todos los vidrios. Y el frente... Mirá lo que es este capó. Es ese el que tenemos. Es este. A ver este. Uf. Uf. Y recontra. Uf. No sé si cambiarlo. No, no lo voy a cambiar. 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 Las luces estas son increíbles. Estas luces son increíbles. Esta también. Un espectáculo. Un espectáculo a la fucking vista. Vamos a empezar con este fucking... Me parece que... Te van a pintarlo de negro brillante el motor. Yo tengo ganas de pintar esto de negro brillante. Bueno, vamos a empezar a desarmar. Esta... Esta parte no la voy a mejorar. Esto tampoco. Esto le tengo que poner uno nuevo, pero todo mejorado. Eh, dame. Esperemos que poder... Vamos a sacarle las bobinas. ¿Sabés que están muy en la mierda? Si no, le dejaría una bobina para el auto de policía y lo arreglo así nomás. Que se vea bien por fuera. Todo es fiel de carbón. Eh, podría ser, boludo. No sé. Tengo que ver... Tengo que ver si me convence. Igual. Falta la tapa. Ahí está. Tu... Tuqui. 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 Vamos a pintar esto. Lo quiero... Lo quiero de color. Podría pintar la base de mate y todo lo demás de brillante, de negro brillante. O negro perla. O negro cromo. La base, el... Con su motor lo quiero pintar de así. De... Quiero negro. Negro mate. Ahora... Esto me lo paso. Esto lo vamos a pintar de brillante. O lo puedo pintar de blanco. Y podemos hacer una combinación negro y blanco. Porque esto se va a ver por afuera. Pero si es blanco perla. O cromo. Blanco cromo. Después. Si la bomba de agua lo debe usar. La bomba de dirección voy a comprar una nueva. Esto va todo nuevo. El cárter se va a pintar. Uy, qué bien que queda de blanco. Bueno, lo podemos pintar de cromo también. Me interesa mucho la tapa. ¿Sabés qué? Acá está. Acá estás. Y las tapas de balancines están acá. Esto lo vamos a pintar de negro brillante. Uy, a ver el perla. Mirá que bien que queda el perla negra. Y si estamos armando el perla negra y no nos dimos cuenta. Y si estamos armando el perla negra y no nos dimos cuenta, boys. Sí. Vamos a ver esto. Vamos a poner... A ver cómo queda en negro. Queda perfecto, boludo. Boludo, queda perfecto. ¿Sabés que no tengo el cigüeñal? ¿Había quedado tan bien esta verga? Bueno. La cuestión es así. No compré nada. No compré nada. No compré nada. Soy una bosta. No compré nada. Ah, me falta todo. Ah, me falta todo. Este es un B12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Nos faltan un montón. 9, 10, 11, 12. Esto lo tenemos que comprar nuevo. ¿Esto es de este motor? ¿Esto es de este motor? Fuera de jodas, pregunto. De estos tenemos dos nada más. Tenemos que comprar tres más, creo. O dos más, mínimo, por debajo de las patas. Ah, no, estamos en la mierda. Nos falta todo. Bujías, pistones, anillos, bobinas, rodillos, colector, correa. Bueno, la caja la vamos a comprar después. Bueno, el enrodamiento también me chupó. Me dio como un huevo. De estos teníamos que comprar dos. Bujías ya puse. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Uh, tensor. Esto ya lo puse. Esto también. Así. Otro tensor. Vamos a poner todos. De estos necesitamos dos turbos. Este motor no lleva dos turbos. De esto lo puedo comprar después. Vamos a comprar solamente las cosas del motor. Esto. Esto. Esto lo puse ya, sí. Volante. ¿Sabes lo que es lo único que me molesta? Que yo me pongo a hacer la lista como un pelotudo. Y después voy y compro las cosas como por inercia. Ok. Vamos a primero armar la parte de abajo. No sé si pinté el cárter. ¿Pinté el cárter? Una, dos, tres. Llevaba tres nada más, boludo. Y yo compré como cinco. Me fiel a la mía. Ah, y encima tenía dos. ¿Ves? Por esas estupideces no llego al millón de dólares. Por pelotudo. Para andar malgastando. O sea, al pedo porque después lo voy a volver a usar. Y, boludo. B2 es un B8 lo que estoy armando. ¿Estoy armando un B8? ¿Qué carajo, boludo? ¿Y de dónde sacamos B12? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? No entiendo por qué pasó esto. ¿De dónde sacamos que era un B12? No sé. Bueno, no importa. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. No estamos mal. Estamos. ¿Qué carajo pasó? ¿En qué momento perdimos el rumbo? No lo sé. No lo sé. Bueno. No sobran cuatro pistones. Vamos a armar otra cosa. No sé. Son cuatro pistones. Obviamente no son cuatro pistones que nos metemos en el culo, ¿no? Pero estábamos comprando todo para armar otro motor. Y terminamos armando este. Teníamos muchas señales. La verdad que teníamos muchas señales para darnos cuenta de que era un B8. Pero estaba tan convencido de que era un B12. Es más. Alguien me respondió. ¿Quién fue? ¿FMV me respondiste que era un B12? ¿Viste, boludo? Nos cambiaron el motor. Para mí. Estoy re seguro que era un B12. Me parece que estamos teniendo un efecto Mandela que nunca pensamos que iba a ocurrir. Pero pasó. Pero pasó. Para mí ese efecto Mandela. No queda otra. No sé cómo llegamos a esto. Ah, no es tan blanco como pensé que era. Ok. Tengo que pintar el alternador. Tengo que pintar la bomba. No tengo que comprar el filtro de aceite. Tengo que pintar el filtro de combustible. Y tengo que pintar las dos culatas. Ok. Vamos a comprar acá el filtro de aceite. El filtro de aceite es amarillo. Horrible. El hijo de putas. Lo vamos a pintar de blanco. Necesitaría una sección acá dentro de pintura para no tener que venir hasta acá. Porque me rompe un toquecito las pelotas. Vamos a cerrar la puerta para que no entre basura. El alternador. Ah, lo tengo que hacer full pintable, ¿no? Tuki. Ahí va. Y lo vamos a hacer de... Blanco, blanco. Ok. El alternador ya está. Metalizado, ¿no? No, no. ¿Dónde está? ¿Cromo? No. Metalizado, metalizado. Esto lo voy a pintar de negro, boludo. ¿Sabes qué? No me gusta este... Che, y si lo... ¿Y si lo dejo de fibra de carbono? Las culatas las voy a pintar de negro. Efectivamente. Mirá, esta vez... Esta verga los pintaba por afuera. Por adentro, digo. Pero lo que tenemos ahora es... Pupi. Si yo digo que va de negro, va de negro. Forrito. Por adentro. Qué bueno. Qué bueno eso del mod, boludo. Poder pintar estas piezas. Es... A mí me alegra la vida. A mí particularmente me alegra la vida. Tuki. Queda raro eso. Bien. Acá el mal pintado. Vamos acá. Una culata. No queda mal todo en negro, eh. Ya les digo que no queda mal todo en negro. O sea, no me importa lo de adentro. Nos chupo un huevo, porque eso va todo tapado. Me parece que este lo pinté como con un carbono blanco. Y este con un carbono negro. No queda mal, ¿no? Lo voy a dejar así, boludo. No me disgusta cómo queda. Tampoco es... Guau, lo que acabaste de pintar, pero... No me disgusta cómo queda. Esto blanco. Uf, los rieles de combustible. Vamos a ponerle acá. Esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner cada una de las putas bujías. No me acuerdo de qué color pinté las tapas. No me acuerdo si pinté las tapas. O sea... Estoy casi seguro que sí. Pero no me acuerdo. Vamos a poner las bujías. Las correas estas no importan porque van tapadas. Las dos. La tapa sí está pintada de negro. Perfecto. La bomba de agua de blanco. Bueno, blanco. Raro. Raro. Todos estos. Podría pintar todo esto. Pero no tengo ganas. Es la verdad. Estaba buscando una excusa y la verdad no tengo ganas. Esa es la excusa más... ...piola que encontré. Que esto quede gris. Me chupa las dos pelotas. Por lo menos se sigue viendo... ...se sigue viendo de fondo un poco el negro. Qué sé yo. Claro, piensa en el lado bueno. Sí, en esta pintó a gancia. En esta pintó a gancia. No tengo otra excusa. Olvídate. El tensor de acá. ¡Epa! Vamos por acá. Acá me tiene que dejar acá. Sabía que necesitaba otro más, boludo. Pará. De paso, ya que estamos, hacemos así. Ahí va. No lo voy a dejar de rojo esa mierda. Ah, me va a faltar una de las tapas. Ok. Acá tenemos la tapa de blanco. Uh, qué bien que quedó. Y, ¿sabés qué? Las tapas que van acá arriba las voy a pintar de negro. Para que hagan esa combinación. No veo una mierda con el color blanco este. No se ve un carajo. Ah, no veo nada. Hijo de putas. Tengo esta tapa. Esta sí la tengo. Ah, pero ves, es el color común. Entonces, vamos a sacarla. Uy, y a eso lo vamos a pintar de negro. ¿Pinté los turbo? No pinté los turbo. Ok. Vamos a pintar los turbos de... Negro. Vamos a pintar los turbos de negro. O de blanco. ¿De qué color los turbo? Negro camaleón. Ok. No sé si dijeron negro camaleón, pero fue lo que leí, así que lo voy a pintar de negro. No compré la... ¿Sabés lo que me faltó? La otra tapa. Las tapas las vamos a pintar de negro. Los turbo los vamos a pintar de negro. Acá me miraron. Ah, no. Ok. Tapitas. Tuki. Sólido. Queda muy bien, boludo. En estas pelotudeces quedan muy bien. Por lo menos a mí me caga en gusto el color así, sólido. Ok. Después dijimos... ¿Qué más dije que iba a pintar? La uní, ¿eh? No me acuerdo qué más dije que iba a pintar. Acá. ¿En cromo? Ah, pero hacerme un full pintable. Ahí va. Ahí va. ¿Full pintable cromo? ¿Full pintable cromo? Re, ¿eh? Me copa. Me copa mucho, mucho. Cromo. Tuki. Full pintable. Boludo. Y los turbitos... ¿Me lo pasé? No. Acá están. De... Negro... Mate camaleón. A ver, ¿el camaleón solo? Mate camaleón. Mate camaleón como que se pierde un toque, ¿no? Camaleón solo. Uf, mirá qué bien que queda. ¿Acabo de terminar el motor? ¿Le sacaría el cárter y lo pintaría de blanco? Ya me gustó lo que dijeron ahí. ¿Carbono? ¿Carbono? Pero carbono blanco. ¿Cromo? No, cromo no. Vamos a ponerle mate, blanco, carbono. Puede ser, ¿eh? ¿Full cromo? ¿Full cromo? ¿Full cromo? Me gusta el motor en blanco y negro. Me caga en gusto el motor en blanco y negro. A ver... Uy, casi me doy contra la pared en el juego. Casi como en la vida real. Ah, queda de puta madre. No, pero queda... ¿Tiene el vidrio esto? Sí, lo tiene. ¡Queda de puta madre! Esto nunca lo saqué. Uy, qué rata que soy, boludo. Había sacado solo el motor. Ok, vamos a empezar por acá. Le tendríamos que comprar la caja de cambios. ¿Esto lo tengo? La base del filtro de aire acá es una... A ver... Bueno, ya fue. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Pensaba en pintarlo, pero lo voy a dejar. Decidme que tengo los cuatro. Tengo dos. Ok, clip A. ¿Tengo clip A guardados? Clip A. No tengo clip A guardados. A ver... Porque este es un taller que se respeta, señores. Entonces, mínimamente... Tenemos que tener algunas boludecitas guardadas. Mínimo. Después voy a guardar los cuatro pistones que acabo de comprar al Repedo. Que acabo de comprar al Super Recontrapedo. Vamos a ver qué podemos reparar. Ok. Todo esto no me importa nada. Vamos a... La bomba. Tenemos que comprar... Está bien. Vamos a reparar esto. Vamos a reparar esto. Uy, casi lo doy mierda. Lo hice mierda. No, muy bien. Reparamos. Qué malo que soy para este minijuego. Por Dios. Encima... De uno de los juegos que más juego desde los últimos tres años, sí sigo siendo malo en este minijuego. Pero extremadamente malo. No es que... Ay, le erraste por poquito, te confundí. No, no, no. No soy malo. Es un minijuego no es que soy malo. No es que soy malo. Ok. Vamos a ver. Empecemos por acá. Tucson. Depósito. No, compré dos. La concha de tu madre. No, hoy estoy. Hoy estoy. Ventilador B. Tengo la carcasa. No tengo los ventiladores. Me va a faltar la batería. Me va a faltar el módulo. Bueno, los relé y todo esto lo vemos ahora. Vamos a comprar las dos tapas. Ok. Tenemos dos tipos A, un tipo B, dos tipos C y acá tenemos B, B, A. Ok. Vamos a... Acá vamos a comprar... Dijimos... A, B, B. Dijimos dos tipos A, un tipo B y dos tipos C. Ok. Igual esta es la caja chica, ¿no? Falta la otra. Perfecto. Ay, me faltaron los dos depósitos de combustible. Me faltaron los dos depósitos de combustible, culiado. Que obviamente iba a faltar acá. Vamos a hacer... Así. Vamos a sacarle esto. Esto. O unidad de control tipo A. La podría mejorar. También. Solamente para arruinarles la vida a ustedes. Ustedes se pensarían que yo... Mejoré. Vamos a poner la batería. Y acá tenemos... Tres tipo B, tres tipo C. Y dos tipo A. Creo que ya tenía uno. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo si ya tenía... Había uno que ya tenía... Ok. Me falta un tipo B. Ah, tipo A ya tenía. Ok. Y tipo C no tenía. Ok. Me falta un tipo B. De estos... No tengo nada. Tenemos uno... Tres A, tres B y un C. ¿Tengo C? ¿Tengo C? Sí, tengo C. Tres A y tres B. Ok. Tres A, tres B y un B. Ok. Un B. Tres A. Tres B. Ya compré las tapas. Así que... Me importa un huevo. Va por acá. Tuxon. Oh, tengo que armar todo esto. Boludo, ¿en serio? No laburé nada en este auto. Posta, no laburé nada en este auto. Ah, soy un vergas. Y ustedes... Y ustedes quieren ver un buen streamer, boludo. Lo he hecho fallado, público. Lo he hecho fallado. Amigos, la verdad... Que como streamer les he fallado. Ok. Tenemos que comprar uno de estos. Ya sabía que alguno me faltaba. No compré los discos, ¿no? ¿Esto está? Ah, sí. Ah, mirá. Ok. No me faltaron muchas piezas. No, esto no. ¿Qué puse? El brazo quiero, boludo. Bueno. Che. Este auto... Las llantas son del auto, ¿no? No sé qué toqué. Vamos a borrar todo esto. ¿Y si lo llevamos así, sin ruedas? Es putamente hermoso. No hay chance de que... No hay chance de que no lleguemos al millón con este auto, ¿no? Pará, pará, pará. Primero, porque me voy a olvidar. Vamos a llenar los líquidos. Ahí va. Líquido de freno. ¿No? O de dirección. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? De dirección. Esto me complicaba. Vamos a ponerle aceite. Vamos a ponerle sangre de hincha de River. ¿Ves? Después piensan que soy bostero, boludo, por estos comentarios de mierda. Después piensan que soy bostero. No lo puedo creer. Bueno, ok. Vamos a ver. No, esto no. Acá. Tranqui, 910 caballos, ¿eh? Ok. Las ruedas. 325 de 20. Yo me gustan lo que trae. A ver. No, acá no. Vamos acá. El día de mi suerte. Necesito algunas que... Todas estas son. Todas estas son. Me gustaría unas... Estrella. No sé si así. Pero más... Así, pero más flaquitas. ¿Me explico? Que sean como esta que está acá. La llanta, la 27A. Algo así. Pero con otro color. No, pará. Antes de comprar, vamos a buscar. Porque necesito que sea... Pero bueno, también las puedo pintar. Siempre las puedo pintar. Eso no es ningún problema. ¿Esta sí? Che, qué difícil, boludo. Claro, había un montón. Con el último DLC que nos regaló Múnculo, ahora es una locura, boludo. Qué lindas que son las del M4, hermano. No te las puedo creer, boludo. ¿Estas? Bueno, estas podrían ser... Podrían ser... Vamos a hacer algo. No las voy a elegir yo. Las van a elegir ustedes. Vamos a hacer así. Y vamos a poner... ¿Cuáles? Porque no te van a escribir mucho. Estas son las... Moderna 03. Moderna 03B. Las otras que me gustaron... Moderna 03B es una. Memoricen cómo son. Memoricen cómo son. Moderna 03C. No, estas me gustan más. Moderna 03C es una. Moderna 03C es una de las que me gusta. Clásica 03. No, Clásica 03 no era. ¿Dónde concha puta está la otra que vi? Acá está. Llanta. 2.80. Vamos a ponerle las 2.80. Memoricen cómo es. Recuerden que se puede cambiar de color. La 2.80 es otra. Y la otra que me había gustado. Uy, esta también está muy buena. Pero esta tapa mucho. Esta. Vamos a poner la 22A. La 22A. Sí, votaron el A, les rompió el culo a todos. ¿Cuál era la? ¿Cuál era la? Llanta moderna 03C. La que puse justo acá. O sea, votaron... Pará, pará. ¿Ustedes me están diciendo... ...que votaron... ...la llanta que dejé en pantalla todo el tiempo? Oh, se dejaron convencer de por qué es lo que tienen que votar. O realmente les gusta. La 03 está buena. Para mí es la mejor, boludo. Vamos a hacer así. Voy a comprar de 2 así. Uh, podría haber comprado mejor. Bueno, no importa. Y vamos a dejar exactamente lo que tenían. Y 2 así. Ahora, la cuestión es que esta bosta... ¿Qué neumático llevaba esto? Uh, acá está. A ver... No, 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 no. Cancelar. ¿De competición? ¿Esto llevaba? ¿Vintage? ¿Neumáticos lisos lleva? ¿Tiene neumáticos... ¿Tiene neumáticos lisos? ¿Tiene neumáticos lisos, culiado? Neumáticos liso. Ok. Vamos a hacer este. Le podemos comprar exactamente los mismos. No me molesta. Si lo hago más ancho van a salir del auto. Si lo hago más ancho van a salir del auto. Mejor no. Mejor no. Porque si no se van a salir del puto auto. Y eso me rom... O sea, se va a ver... Gráficamente se va a ver para la mierda. Y eso es un bajón, boludo. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. A mí no me molesta la rueda de lisa. No voy a mentir. 2.45.30 ¿Cuáles estoy comprando? Para, para, para. ¿Cuáles estoy comprando? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿Cuáles compré? El B. Ok. El B. No se ve mal, boludo. No se ve mal. ¿Sabés que tampoco me convence mucho? No sé si no me convence... No me convence que sean sin dibujo. O sea, que sean lisas. O que sean las B. Vamos a pintarlo. Así. Algo así decís. Algo así. Uy, la concha de la lora. La concha de la lora. Qué pedazo de color. Y veamos... Acá. Uy, boludo. Qué cosa hermosa. Uy, la concha de la madre. Insano. Rosita chicle, que hace escarpo, querido. Este para mí es uno de puta madre. De puta madre. Y ya sé cómo armarlo. Y el otro que dicen ustedes es... Azul... Metalizado. Azul... 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 Azul oscuro metálico. El de al lado. Este. Paren, paren, paren. Este puede ser otro color. Con... Obviamente no le quedan tan bien las líneas negras como al otro. Le queda bien. Veamos qué más tiene. Y no me convence. Pero... Tiene carbono y tiene... Bueno, vamos a hacerlo una vez más. Color... Rojo y negro. Azul... En realidad es rojo y carbono. Azul y carbono. Borrar la última. Mandar al stream. Rojo y carbono. Con rojo tiene el 54% de los votos. Azul tiene 4%. Y gris tiene 40,9%. La verdad que yo los felicito. Fue una muy buena votación. Votaron un montón. Pero bueno. El color que se va a quedar... Es... Este. O este era. Este en... Cromo. Uy, la concha de la lora es con... Este. Este color es increíble. Esto es increíble. Vamos a hacerle... La prueba de ruta. El motor lo que son hasta de 8 es increíble. Escuchá cuando frena. Escuchá, escuchá. Es... Es mortal. Es buenísimo, boludo. Todo el 100. Mirá la... Mirá la ventana del medio. La concha de la madre. Todo el 100. Sí, no importa. Todo el 100. Ah, nos iba a costar manejar esta vergués. Nos iba a costar manejar esto así. Esta rueda... Mirá cómo está esto. No, 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 no. No, no, no. Perfecto. Las luces es lo menos importante. Pero lo vamos a hacer también porque... Nada. Porque tenemos aguante. Aguante, ¿verdad? Ah, esta ya estaba. Mejor no tocó nada. Vamos... Le podría pegar una lavada antes. No, vamos al Dina de una. Vamos al Dina de una y después le pego una lavada. Bueno. ¡Guachos! El motor actualmente tiene 910 caballos de fuerza. Y llegó la hora de que apuesten. ¿Cuánto da? Vamos a poner 2000 caballos. Sí, yo sé que es un montón. O más. Menos de 2000. Yo sé que es un montón. Pero fíjense. Inicio predicción. Vamos... Acá. Vamos acá. Menos 2% la compu. Creo que... Este era el máximo encima que me permitía. ¿Caja de quinta nomás? Vamos a poner una más. Vamos a poner una más. Tranqui, boludo. Esto me parece que no. O sea, 3 al 6. A mí me gusta más. Lo que pasa es que sigue siendo 9%. Me parece que en las B el máximo era 12. Y en este era 9%. Y el fácil en llegar es 7.5. ¿10%? ¿Cómo? Bueno, descubrimos que el máximo es 10% ahora. ¿El máximo es 10%? 12%... 12%... Ok, el máximo es 12%. 12%... Va. Un Ernesto. Definitivamente un Ernesto. Definitivamente. No, Carpo nunca. Jamás. Yo estoy... ¡Seguro lo borreón! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? 2.233 caballos. Voy a tener que probar esta bestia. ¡Seguro lo borreón! Va. Mirá la cámara como se empieza a ver... Como se empieza a ir para atrás. Es increíble. Escucharon a los turos la concha de su madre. Sexta. A 300... Mirá como sube, mirá como sube. No lo puedo creer. 477 caballos. Eh, kilómetros. A ver qué pasa. 78 como el mundial. Es una señal. Es una señal. Mirá las luces de atrás, boludo. No, no, no. Es putamente hermoso este auto. Es hermoso. Hermoso. 478 kilómetros por hora. No hay chance de que con este auto no llegue al millón. Muchachos. Tenemos un cuenso en una ajera. Del 2012. Del 2012. Perdón. 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 Con un motor V8. Con un motor V8 que tenía 910 caballos. Ahora tiene 2.233. Un tuning del 141,89%. El auto está súper recontra completo. No nos faltó nada. Y el precio final del auto es de... La concha de la lora. El precio final del auto es de 449.235 dólares. Pero pará. Pero pará. Fran acaba de decir algo. Lavalo. Tuki. Tuki. Tuxon. 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 Y ahora vale... 450.000 dólares. Vamos, muchachos. La concha de la lora. Lo que costó llegar a este puto millón. Predicción. Muy bien, Bugatti. Muy bien, Leox, que lo intentó. Leox lo intentó. Si no llegábamos al millón, ganabas un montón de plata. Esa es la verdad. Se llegó al puto millón. Vamos a llevarlo una vez más a la puerta. Hermoso. Hermoso. Señoras y señores, vender auto. Un millón ciento cincuenta y tres mil. Vamos mierda, boludo. Vamos mierda. Lo que necesitábamos es llegar a este puto millón. Lo que necesitábamos es llegar a este puto millón. Lo que necesitábamos es llegar a este puto millón. Gracias.